Hola Planetarios, Jack Grealish se ha convertido en tendencia mundial durante los últimos días, pues el futbolista del Manchester City no le ha parado a la fiesta desde el pasado sábado cuando su equipo conquistó la UEFA Champions League al derrotar al Inter de Milán. El futbolista de 27 años de edad se ha convertido en una pieza clave para el equipo que dirige Pep Guardiola. En la gran final de la Champions League fue titular indiscutible y jugó todo el partido. Pero así como es un crack dentro del terreno de juego, también lo es con la fiesta y el alcohol, pues así lo ha dejado ver desde el pasado sábado. Las redes sociales han exhibido al futbolista británico de cómo se ha puesto hasta atrás, tan es así que llegó a un antro con el uniforme del Manchester City y bebiendo alcohol. Y es que en todos los videos donde aparece Grealish siempre se le ve bebiendo cerveza, por lo que muchos aficionados al futbol se han asombrado del aguante que tiene, pues durante más de 48 horas no paró de festejar. Festejó con sus compañeros de equipo, con amigos, familia y hasta solo. El punto era festejar.